Super Gladiator, mañana quiero prepararte. Es más, te lo voy a decir en español, porque mañana te acabo la vida. Mañana en Bayamón, sí, Bayamón, la casa del Super Gladiador. El Super Gladiador se va a estar enfrentando al Big Titan, que es los rey Ricky Santana. Es fuerte, pero no me importa, porque como pueden ver, el Super Gladiador está en la mejor condición. Así que prepárate, porque mañana cae presa de la Full Nelson. Black Boy, mañana en Bayamón, por el campeonato de la televisión de la XWF, porque ya no es de la WWC. Yo acabo contigo mañana en Bayamón. Esté listo para luchar, bajar, y yo acabo, yo sí que estoy loco. Mañana en Bayamón, Fidel, el campeonato de la televisión te queda pequeño. Por eso que mañana tú y yo nos vamos a ver las caras en Bayamón. Te voy a demostrar por qué razón yo pertenezco al Consejo Mundial de Lucha. ¿Sabes algo? Estoy muy feliz de ver que decidiste crecer un set. Porque después de la noche, lo que hiciste, el SWF no solo ha tomado la compañía, estoy tomando tu título. Gil Cash, la otra vez me quedó en la cara, me faltaste el respeto. Pero mañana en Rubén Rodríguez te juro que no tan solo me vas a respetar, sino te voy a quitar el campeonato mundial incompleto. Así que tú y el SWF se puede largar de Puerto Rico inmediatamente. Carly Colón, soy Ian Harrison, el campeonato mundial de XWF de XWF de XWF. Y después de la noche en Bayamón, todavía seré el campeonato mundial de XWF de XWF. Y no hay nada que puedes hacer sobre mí, porque vas a ser sin un trabajo. Y no hay nada que puedes hacer sobre mí. ¡Huyá! Woody Stone, sé que eres grande, sé que eres fuerte, y sé que eres el campeón de la XWF. Pero si tú piensas que vas a venir aquí a Puerto Rico a quitarme este campeonato, que lleva 29 años que orvió su historia, que lo han tenido las mejores estrellas del mundo, incluyendo a mi padre, y tú crees que eso va a ser un paseo por el parque, estás bien equivocado. Te vas a enfrentar al campeón actual de aquí de Puerto Rico, y vamos a ver mañana en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón quién es el campeón de los campeones. Nasty boy, mañana Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El mensaje que te enviamos con Tommy Diablo, pase el poco a lo que le pasará mañana en Bayamón. Prepárense, el poco lo que se le hizo a Tommy Diablo a lo que le va a pasar a ustedes en Bayamón. Thunder and Lightning, tomorrow night, en Bayamón, you're going to Nastyville. You think your big guy's picking on little Tommy? Come play with the Nasty boys and walk down Nasty Boulevard. Mañana en Bayamón, en el Rubén Rodríguez, te voy a decir una cosa, éxito de la justicia, Consejo Mundial de Lucha, 29 años, sí, 29 años, va a llegar a un final, porque la XWF se va a encargar de todo. Ey, nene, eso solamente es un mensaje, lo que te pasó a ti. Y si tú piensas que eso es muy poco o es demasiado, espera lo que te va a pasar mañana en el Rubén Rodríguez. Así que, lo siento por ti, pero puedes estar bien seguro que Chiqui Star brega como tiene que ser y tú no vas a ser la excepción. Chiqui, mañana en Bayamón, si tú crees que lo que me hiciste con eso, hiciste algo grande. No, porque te digo algo, esto que me hiciste no va a ser nada con lo que yo te voy a hacer a ti mañana. Así que prepárate, porque yo lo estoy para ti y nadie te va a ayudar. Regresamos en breve. 3, 2, 1. Oye, ese reto que yo he oído, que tú no tienes, tienes el reto abierto, eso es para todo el mundo o para la oficina, porque yo arreto ese reto. Speak English? Que el reto estás haciendo para todo el mundo, lucha la que tú quieras. English, English. Yo la acepto. English. Ok, sencillo. I'm fighting tomorrow you are me. ¿Tomorrow? I fight you? Mañana en el Coliseo Rubén Rodríguez, tengo dos de los encuentros más importantes de mi carrera. Primero, me voy a enfrentar en un mano a mano a Conan. Y ustedes saben por qué me voy a enfrentar a este perro. La pocavergüenza que le hizo a mi hija. Y después vamos en la superguerra. El ejército de la justicia. La WWC contra la XWF. Y eso va a ser mañana en Bayamón, debut y despedida. Porque vamos a enviar a la XWF de vuelta a Estados Unidos. Invasión 2002, el evento. Mañana domingo a las 4.30 de la tarde, en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. El Consejo Mundial de Lucha contra la XWF. Campeonato Universal contra el Campeonato Mundial de la XWF. Cuando Carly se mide de Bridgestone. Campeonato Mundial en parejas de WWE contra el Campeonato Mundial en parejas de la XWF. Rodri Liding se mide de los Dusty Boys. Campeonato Mundial y unicompleto de WWE contra el Campeonato Cero de la XWF. A una hora de duración, Eddie Colón se mide a Kid Dash en lucha especial. Los jefes, Víctor Llobita se mide a Jimmy Hart. En lucha de Ritka, Kevin Stone se mide a Conan. El perdedor se tiene que ir de Puerto Rico. Cuando el ángel de la guarda rico suave, se mide a Wilfredo Alejandro. De Redgestone se mide a Gana Chain Spring. En su peleador se mide a Big Titan por el Campeonato de la Televisión. Black Boy se mide a Fidel Sierra en lucha de fango. Lexi Murray se mide a Fantasy. Red Trail se mide a Tommy Diablo. Y cerrando con broche de oro, la Superguerra. Lo mejor del Consejo Mundial de Lucha contra lo mejor de la XWF. Centro de una jaula con el control absoluto de la compañía. Risa y 15 dólares. El trabajo general 12 dólares. Pero entonces eran los 6 dólares. Los boletos están a la venta en el Coliseo. Invasión 2012 en la pinto. Mañana lo digo a las 4.30 de la tarde. En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayabón. Te invito a ser que entra Muchísimas. Y el otro en 3 de 6. Y el otro en el periódico primera hora. Y el otro en la barca de salida. Y el otro en la barca de salida.